Hola, soy To Goers. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Tienes problemas en el mundo de las citas? ¿Deseas simplemente encontrar a esa persona perfecta sin todas las complicaciones de las citas? Bueno, buena suerte con eso. Es broma, el mundo de las citas puede volverse frustrante para todos aquellos que hayan tenido muchas citas desagradables. Entonces, quizás solo necesites una pequeña dosis de consejos que te ayuden a ponerte en marcha de nuevo. Para ayudarte, hemos preparado una lista con los únicos consejos sobre citas que necesitas. 1. Lo más importante, respeto. Es necesario confiar en las intenciones del otro. ¿Cómo pueden hacerlo sin respeto? ¿Sabes esas parejas sanas con relaciones duraderas? El secreto es la comunicación y el respeto mutuo. Así que, si notas que tu cita está siendo un poco irrespetuosa contigo, hazle saber que eso es un problema o reconoce que tal vez no vaya a funcionar. Y recuerda también ser respetuoso con tu cita. 2. Permitir que la intimidad progrese naturalmente. Así que te gusta alguien, te gusta mucho. Es solo la primera cita, pero no puedes esperar para decírselo. Detente ahí. Si bien la honestidad siempre es buena, revelar cuánto piensas en esa persona puede agregar a tu cita mucha presión innecesaria. Necesitas dejar un espacio para la progresión natural de la intimidad. Tómala con calma, ve despacio y, por supuesto, comunica cómo te sientes. Pero asegúrate de no revelarlo todo de golpe. Después de todo, es apenas la primera cita. Si aún no estás suscrito y te gusta lo que ves, considera suscribirte. 3. Por favor, no te limites a un solo tipo. Si bien podemos pensar que nuestra pareja perfecta cumpliría con todos nuestros criterios, podríamos estar equivocados. De hecho, lo más probable es que no lo haga. Imagínate lo que te podrías estar perdiendo por no abrirte a otras opciones. Solo porque a tu cita no le gusta Star Wars tanto como a ti, no significa que no pueda ser tu pareja perfecta. Y que compartan diferentes intereses no significa que no conecten a un nivel más profundo. Y solo porque esa persona no sea alta y bonita, no significa que no puedas sentirte atraído por ella en el futuro. Si lo que consideramos nuestro tipo siempre está cambiando, es posible que realmente no tengamos un tipo, ¿verdad? 4. La comunicación es clave. La mayoría de las personas dicen que la comunicación es una de las claves más importantes para tener relaciones exitosas. Sumada al respeto, forman un excelente combo. Es importante ser honesto con la persona con la que estás saliendo. Si te sientes un poco inseguro acerca de algo, exprésalo. Si disfrutaste de tu tarde, no trates de mostrarte indiferente o de hacerte el difícil. Mejor dile a la persona que disfrutaste de haber podido conocerla. Sé honesto acerca de quién eres y cómo te sientes, siempre que no se trate de una avalancha de confesiones de amor en tu primera cita. 5. Céntrate en quién eres ahora. Al principio, en las citas es una buena idea centrarse en la persona que eres ahora en lugar de hablar sobre tu yo del pasado. Es importante que las parejas conozcan un poco del pasado de cada uno, pero eso vendrá más tarde. En las primeras citas, muéstrale en quién te has convertido. Trata de no hablar demasiado sobre tus errores o tus ex. Después de todo, tu cita está aquí para conocer quién eres ahora. 6. No cambies quién eres. Consejo importante. No intentes fingir que eres alguien que obviamente no eres. Si crees que a tu cita le encantaría el apuesto chico malo o la chica moderna, no te presentes con una chaqueta de cuero cuando realmente tu prenda favorita son los suéteres tejidos. Si cambiamos nuestra personalidad o nuestra apariencia para adaptarnos a las expectativas de nuestra cita, haremos que se sientan atraídos por alguien que no existe del todo. Solo estaremos atrayendo a candidatos que verdaderamente son compatibles con otra persona. Así que, esos lentes de aviador que preparaste para tu cita, quédate mejor con tus lentes de siempre. 7. No acapares la conversación. Es importante que ambas partes de la cita muestren interés el uno en el otro. Esto significa que no pases las dos horas enteras hablando solo sobre tus sueños y objetivos. Pregúntale a tu cita cómo se siente. Y dale tiempo también para que te haga algunas preguntas a ti. Recuerda, se trata de ver cómo se llevan ambos y si son compatibles entre sí. Nunca sabrás si también son compatibles contigo si todo lo que haces es hablar de ti mismo. 8. Estar con alguien por las razones correctas. Esto debería parecer un consejo fácil de seguir, pero muchas personas se pierden en otras razones para estar en una relación. ¿Tal vez tus amigos y compañeros te presionaron para un cierto tipo de relación? ¿Quizás tu familia esperaba que estuvieras con algún tipo de pareja? Sea cual sea la razón, es importante evaluar por qué estás con tu pareja. ¿Es porque eres verdaderamente feliz estando con ella? Eso ya suena bien para empezar. Entonces, ¿tomarás alguno de estos consejos? ¿Cuál? ¿Te sientes perdido en el mundo de las citas o ya has encontrado a esa persona especial? ¿Qué fue lo que los hizo enamorarse perdidamente? Comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios. Si todavía nunca tuviste una cita con esa persona especial, tenemos este video con tips y las mejores maneras de pedirle una cita a tu crush. También podría hacerte útil este otro, donde analizamos el lenguaje corporal de alguien que se siente atraído por ti. Si te pareció útil este video, no te olvides de darle like y compartirlo con alguien que necesite consejos sobre citas. Suscríbete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo sobre ti mismo y los demás. Apreciamos mucho que nos dejes un like si este video te aportó algo valioso y, como siempre, gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!